Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2023. All Dead Roads Taste of Salt Una película bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, aunque el cine contemplativo siempre ha existido. Tomas largas Esto es muy contraste además con la que hemos comentado previamente de MMXX 2020. Esta peli es tan contemplativa, personajes que se abrazan, yo creo que es la escena más icónica, se abrazan durante 5 minutos, nadie dice nada, silencio. Y luego hay una toma de la naturaleza y otros 5 minutos. La peli no es nada larga, pero se hace especialmente larga por esto. La foto es muy bonita, es visualmente muy chula. Enhorabuena a Calak por su premia Mejor Fotografía, pero yo creo que la mayoría pensábamos que esta podía ganar. Pero al final la narrativa está tan diluida en las imágenes que la peli se puede hacer un poco insustancial. Y ha habido muchos comentarios de Malick, porque ya sabemos quién es el señor Dennis Malick, ya sabemos que sus pelis son lo que son, extremadamente contemplativas, fotografía de 10 sobre 9, o sea una cosa absolutamente bestial. Pero bueno, pues se hacen un poquito espesas a veces, pero bueno, estos son grandes películas, ¿no? Esta es más pequeñita, muchísimo más corta de lo que es Malick, porque Malick además te planta películas bien largas. Y bueno, pues son lo que son, pero esto es diferente. Es una peli más breve, es una peli diría más sencilla, es una peli diferente a lo que estamos acostumbrados de Malick. Y nada tiene que ver, pero bueno, dirigida por Raven Jackson, por cierto. Entonces, bueno, tienes que estar preparado para este tipo de cine independiente norteamericano. Bueno, pues que apuesta más por, digamos, hipnotizar tus sentidos, más allá que embriagarte con una narrativa magnífica. Es una peli que va más por este sentido. Yo creo que si estás preparado, te puede gustar, pero tienes que estar preparado. No es una peli sencilla, que vaya a ser un viaje de los personajes. No, los personajes se miran, se sienten, hacen poquito diálogo. Bueno, hay partes en las que hay más, pero como digo, se centra mucho en el tema de impacto visual, conexión con el ambiente, entre ellos, a nivel sensorial. Mucho más este tipo de película que una peli en la que hablan y pasan cosas continuamente. No es ese tipo de cine. Está bien, es una peli que está bien, que destaca por eso, pero evidentemente no es una de las pelis más sencillas a las que he tenido el placer de asistir. No es muy larga, por suerte, porque si no ya la cosa sería muy distinta. Y eso también lo quiero destacar. La peli es así y yo creo que sabiendo que es así tampoco quiere agotar al espectador como otros. Lo que quiere es simplemente cumplir con su función en un tiempo determinado. No, bien, vale. Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2023. ¡Gracias!